hola pistis como estas bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor para esta semana esta lectura sino de pistis va para esta gente que ya está en una relación o vamos a decir que está conociendo a alguien que hay alguien en su mente o en su vida o en sus energías vale para la gente que no está con nadie que no tiene nada de vamos a decir de este tipo de cosas más adelante voy a estar subiendo una lectura dedicada a este grupo de gente vamos allá pistis sol luna ascendente y venus espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que esta lectura te estén de muy buenas noticias buenos augurios recuerda como siempre quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar vamos a ver pistis empezamos por el corte aquí hay cosas que empiezan a salir bien por justicia ya sea divina terrenal o como tú quieras llamarla vale hay situaciones aquí sino de pistis que te han significado una renuncia necesaria con el fin de seguir hacia adelante con algo vale muchos cambios muchos cambios cambios que han significado y que han afectado hasta incluso al ámbito por ese económico pero es que ahora hay cosas que salen bien hay cosas que van a salir bastante bien pero es que no estás solo en esta situación que lo sepas puede que haya una persona que haya a tu alrededor ya sea pues tu hijo ya sea tu pareja ya sea pues quien sea una persona que haya a tu alrededor y que te está ayudando te está ayudando con sus ideas y tal pero yo veo que tú también llevas desde hace un tiempecito queriendo hacer algo y pinta con que ahora puedes tú tener ese tiempo espacio y la ocasión de hacerlo vamos a ver qué te dice empezamos por el rey de espadas la papisa el rey de oros el 7 de copas y el 7 de bastos vamos a sacar una carta de este oráculo para la persona especial vamos a decirlo así con la pareja de pistis si he dicho un signo que no es de pistis me explico es pistis claramente en el caso de que tú no seas de este signo pero que vienes a checar la lectura de una persona que si lo es puede que te sea espejo lo que significa que te esté aplicando mucho más a ti que al mismo signo de pistis vamos a ver una carta esta es te está diciendo que aquí hay alguien que quiere compartir contigo algo te quiere decir algo pero está atento a que pase a que sea el tiempo perfecto vale te quiere decir una cosa que está pasando con su vida con su situación pero que no puede aparecer así como así o no puedo decirlo así como así por lo tanto está atento a la persona que sea el tiempo correcto vale hay a ver qué será veamos empezamos por el rey de aires que muchas veces representa un signo de gemis pero que podría ser cualquier persona de cualquier signo de lo que existe si se está viendo es que tenemos a una persona que bueno que viene a ser definida como la que resuelve situaciones y problemas ya sea pues una persona de tu vida con la que estás hablando con el fin de solucionar algo o una persona que se dedica a esto como un abogado como alguien de recursos humanos algo similar estamos viendo como te está diciendo que lo que va a resolver cierta situación que hay en tu vida es la claridad mental y a la hora de hablar a veces llevarlo todo por lo sentimental o la pasión o lo que sea no va a salir aquí te está diciendo que se necesita hablar claro tajante directo y resolver ciertos asuntos puede que sea por ejemplo la pareja vale aquí te aquí fíjate hay dos energías yang y tú estás aquí en el medio vale y qué bueno a que a lo mejor no es tu energía sino esta energía de la persona está que hay a tu alrededor de la pareja vamos a decir que necesita resolver algunos asuntos ya sea pues de papeleo de herencia lo que sea la carta de la papisa que en esta ocasión te representa a ti estamos hablando de que sino de piscis sabes que estas cosas pueden necesitan de su tiempo no necesitan de su organizar necesitan de su alineación por lo tanto como que te veo quieto observando no estás haciéndote ilusiones a base de nada a base de nada vale porque sencillamente es como que me dejo llevar por lo que veo y como que de cierta manera ya sabes cómo van a ir las cosas hoy ya sabes que es lo que va a hacer la persona antes de que te lo diga vale porque es como que ya tienes una opinión ya has juzgado a esta situación un juzgado sencillamente que ya tienes una opinión a partir de lo que has visto has vivido por lo tanto es como así está yendo no pienso influenciar no pienso influir en esta situación voy a dejar que que sea como 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 esto tenga que ser con la carta de esta es una etapa de estudios quieres estudiar algo sencillamente una curiosidad súper así despierta por algo que esta semana en estos días estás buscando cosa que está bastante bien con la carta del rey de oro sea sea pues de virgo tauro capri o no esto es una energía general aquí signo de piscis estamos hablando de una persona como ahora mismo está llegando a priorizar o está llegando a darle mucho tiempo a su ámbito laboral económico y poco a ese sentimental probablemente pues hay muchas cosas que le ocupan la mente las energías y tal esto es mucha energía de rey mucha energía de acción mucha energía de decisión que está dando su resultado la verdad estás hablando quizá con una persona así que te podría estar ayudando que te podría estar aconsejando y la verdad a ti te veo ahora mismo como queriendo mejorar tu situación económica o esto es lo que realmente está llamando mucho tu atención que lo demás también está pero que no piensas influenciar es como que vale que está allí lo romántico y tal pero que no pienso dirigirlo que sea lo que tenga que ser aquí hay alguien que dijo algo pues ya veremos vale y lo que ahora mismo a lo mejor sí que quiero corregir o influenciar en el ámbito laboral y económico y es que hay buena energía a tu alrededor vale está ha quedado esto bastante bien por lo tanto pues enhorabuena la carta del 7 de copas aquí muchas veces no se está hablando sino de piscis de que puedes recibir situaciones opiniones pueden haber cosas a tu alrededor que te vayan a hacer confundir y que pierdas un poquito la atención esta carta te está hablando de prioridades señores vale de que necesitas aquí una prioridad necesitas si no de piscis andar con ojo porque se te puede despistar la mente con las cosas que están ocurriendo alrededor con que una persona ahora que no está hablando con que una persona ahora está haciendo pues otra cosa me dijo que iba a hacer una cosa y ahora está haciendo otra es como de repente que estoy haciendo muchas cosas o como de repente estoy queriendo hacer muchas cosas ya que lo que hay que a mí alrededor puede que me esté confundiendo vale puede que tú tengas las energías súper claras pero lo que estás llegando a percibir o a recibir desde fuera no te ayuda a aclararte por lo tanto pues mira es una carta como he dicho que necesita de prioridades fíjate ahora yo no sé qué es lo que quiero amor salud dinero reconocimiento estudios fuerza espiritual que es lo que estoy buscando vale vuelvo a decirte no influencias déjalo como está porque vamos la carta del 7 de bastos en primer lugar nos está diciendo que mucho cuidado con cómo estamos diciendo las cosas puede que la confusión nos lleve a decir cosas de manera fuerte de manera hiriente vale puede que seas tú el que está recibiendo este tipo de comunicaciones a lo mejor hasta ahora pues todo súper bien y de repente pues la persona está un poquito en arisca es porque la persona está un poquito yo creo que está también es tu energía sino de pistis es como que como muy muy confuso todo muy así todo por lo tanto es como que cualquier cosa que reciba desde fuera me está alterando o agobiando porque con lo que yo tengo ya me es suficiente pueden haber opiniones hasta incluso de lo que hay a tu alrededor la gente te está diciendo lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer y la lectura lo que te dice es que fluyas que se te viene alguien por ejemplo que te llama oye que te parece si hacemos esto y lo otro fluye es como no quieras tú influenciar en esto siempre cuando que tengas tus prioridades y sabe el conocimiento ese de qué es lo que quiero hacer ahora mismo porque es lo que te digo puede haber algo a tu alrededor que te vaya a confundir y la confusión en esta etapa no te sienta bien porque estamos con los eclipses y tal por lo tanto es como que puede que la confusión hasta ahora como que te tenía en una pausa ahora no ahora estás que no aguantas estas confusiones ya más las situaciones que empiezan a agobiarte es como que quieres echarlas de tu vida ya ay mira reina de espadas la carta de acuario aquí por lo que se está viendo signo de pistis al final te está diciendo que hay que ser un poquito como la reina de espadas hay que tener pues esa decisión bastante clara tajante y seguir hacia delante cortar con las cosas que a ti pues te están agobiando puede que estés viendo que lo que hay a tu alrededor te está pidiendo demasiado te está pidiendo demasiado como que cada vez a lo mejor que quieres hacer algo con tu vida empiezan a surgir cosas aquí me da la sensación de que hay alguien que se mete que se mete demasiado que se mete demasiado demasiadísimo y también si no de pistis puede haber alguien que muchas veces pues te está enviando ciertas energías algunas energías vale que te llama con la mente como decimos que te piensa mucho y tal y no sé es una energía a la que vas a estar un poquito sensible como que no te va a sentar bastante bien para nada bien esta semana en los asuntos del amor yo veo que esta pareja o esta tú en general estás atendiendo otro tipo de cosas y te da la sensación de que hay algo aquí que te ocultan a pesar de que lo que estás recibiendo como explicación de cierta manera puedes ver que sí, está siendo bastante claro pero es que hay algo hay algo que no acabo de ver que no termino de ver te está diciendo ya de por sí como te he dicho antes no quieras influenciar pero que luego estás viendo cosas que no son compatibles con lo que llegas a escuchar ¿me explico? vale, es como si yo te digo que voy a hacer una cosa y tal y que te juro que esto es así pero que luego estás viendo que estoy actuando de manera que no tiene nada que ver poco coherente con lo que te dije que iba a hacer o que iba a ser por lo tanto aquí se está viendo que te están diciendo que hay que tomar una decisión hay que decir las cosas claras hay que buscar ese cambio hay que buscar ese cambio esta persona que está en tu vida se me pierde y yo no veo cosas raras yo no veo cosas raras lo que sí veo que muchas veces la típica energía de que no puedes reprocharles de que no puedes aquí decirles que no puedes como cortar cierta energía cierta comunicación o cierta actitud entonces poco como que siempre van de dramáticos para algunos de vosotros y luego que te lo dicen a ti a lo mejor que este dramático eres tú saben saben que tú sabes que te ocultan algo y lo que te ocultan la verdad no tiene que ver con nada con nada o nadie ajeno a esta relación o a esta situación no es una energía de amante sino para muchos es la energía de un familiar una familiar sí que hay alguien aparte pero que no es como amante vuelvo a decir ¿vale? es algún asunto que se traen algo no es que te quieran dejar fuera de esta situación sino que sencillamente sino de pistis que quieren que salga bien algo alguien que ha hecho algo no le ha salido bien ese algo quiere arreglarlo antes de que te des cuenta y vuelvo a decir no tiene que ver con amantes ni nada de eso muy confusa esta situación la verdad se entiende bastante esta confusión se entiende bastante déjalo lo vas a ver todo claro ¿qué día estamos? a principios de noviembre la primera semana de noviembre vas a ver muchas cosas claras que hasta ahora pues no se querían llegar a manifestar con el eclipse y todo la gente va a estar bastante alterada va a estar bastante así asa lo que se te aconseja es que nunca pares nada no pares si tú tienes algún plan si tú tienes algún objetivo lo peor que puedes hacer es pararlo porque necesito no sé un par de días con el fin de bueno sí descansa pero no hay que parar la actividad como seguir buscando en google en youtube lo que sea hay que seguir quizá no estás llevando el yang porque no se está viendo la acción y decisión pero sí que hay que llenarse de conocimiento y todo este tipo de cosas ¿vale? porque es que si no va a estar muy mal va a estar muy mal no pares nada si tú si tú tienes alguna duda o pregunta o lo que sea la carta que te ha quedado te está diciendo no es el momento adecuado a lo que dijimos no es el momento de querer influenciar en una situación de dar ese paso como espérate que todo va a salir como tiene que salir todo va a salir bastante bien y todo va a salir a tu favor ¿vale? en el caso de que tú tengas la intuición de que aquí se oculta algo porque se está viendo que hay algo que se oculta vas a ver más adelante quizá que no es tan grave que a lo mejor que no es algo de ellos a lo mejor es algo de su hermana que le ha dicho no le cuentes por favor nada a nadie por lo tanto es como que a lo mejor sí que te va a contar más adelante pero una vez que esta situación esté resuelta o solucionada yo vuelvo a decirte que no hay nada más como de amantes y tal y si hay alguien que se quiere meter en esta situación no tiene puerta o sea como que no tiene esa brecha por la que pasar ahora mismo como estamos llegando ya al eclipse tú no te hagas limpiezas no te hagas nada de este tipo de cosas si quieres por ejemplo una bañera o algo así para calmar tus energías está muy bien pero aquí hay alguien que está nervioso que está muy nervioso y no veo que seas tú puede con el eclipse a ratos pero que en general aquí hay alguien que está un poquito a risco a cualquier quiero que me expliques quiero que me digas no lo veo claro no estoy de acuerdo no sé es una energía algo así ¿vale? en fin son diitas y van a pasar y ya lo verás esta ha sido tu lectura signo de pistis déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle like de suscribirte mil gracias hasta la siguiente chao chao